Como están viendo, no es casualidad que mi compañero Juan Pedro y yo comparezcamos juntos esta mañana a informar de los presupuestos de su delegación y de la mía, puesto que la Concejalía de Centralización es transversal a todo tipo de concejalías, pero sobre todo en lo referente a seguridad ciudadana, jardines, parques móviles y aquellas cuestiones que tiene encomendado Juan Pedro Torralba. El presupuesto de la Concejalía de Centralización asciende a 6,7 millones de euros, lo que es 1,7 millones más que en 2021, un 35,8%, y lo que pone de manifiesto la apuesta de este Gobierno por la descentralización. También decir que la Concejalía de Centralización tiene 21 programas económicos dentro de la Concejalía, dos que son de la propia Concejalía, doce que son los programas de las juntas vecinales municipales, que, como ustedes saben, se coordina y toda la operativa administrativa se realiza desde la Concejalía de Centralización, y luego los siete programas asociados a cada uno de los siete concejales de distrito, que también están en la Concejalía y que dan esa cifra que veíamos antes de 6,7 millones de euros. Destacar que el presupuesto de las juntas vecinales aumenta en un 15% en cada una de sus partidas y en cada una de las juntas, es decir, hay un 15% lineal en las partidas del capítulo 2, bienes y servicios, del capítulo 4, subvenciones a colectivos, y del capítulo 6, inversiones. Y también saben ustedes que, como este dinero lo gestionan directamente los plenos de las juntas vecinales municipales, luego son ellos los que proponen modificaciones de crédito entre unas partidas y otras, dependiendo de las obras que, en un momento dado, entienden que son las más demandadas por parte de los vecinos. Además, el presupuesto de los distritos aumenta en más de un 40%, en concreto casi un 48% es el presupuesto que aumentan los distritos. Como ustedes saben, este Gobierno hizo una apuesta clara por devolver la capacidad a los concejales de distrito de interlocución con los vecinos y de mejora de aquellas zonas donde no tienen junta vecinal, donde hay una junta vecinal, pues ser el pleno de la junta vecinal, los que se encargan de hablar con los vecinos, pues vamos a hacer esta mejora, vamos a hacer esta otra, vamos a acometer este parque, esta plaza, esta calle, pero donde no lo hay o se carga la responsabilidad al concejal de descentralización, al que lleva servicios o al que lleva infraestructuras, o se dota económicamente a los concejales de distrito para que puedan tener una interlocución directa con los vecinos y mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos en cada uno de sus distritos. Además, se ha incorporado en el presupuesto de la concejalía una apuesta especial donde aumenta en un 20%, en 400.000 euros, el lote 6 del contrato de mantenimiento de vía pública, en concreto de asfaltado, que se viene coordinando desde la concejalía de descentralización. Como ustedes saben, la concejalía de descentralización ejecuta uno de los lotes del contrato de mantenimiento de vía pública, en concreto el de asfaltado, reasfaltado, bacheo, etcétera, donde, por indicaciones del interventor municipal, se une el dinero en esos conceptos que quiere utilizar las juntas vecinales, mal que quiere utilizar los distritos, mal que quiere utilizar la propia concejalía, y se saca un gran contrato. Este año, que acaba ahora, el 31 de diciembre, ese lote 6 tenía 980.000 euros y estamos dimensionando el nuevo contrato y creemos que puede llegar al 1,4 millones de euros. Y, como decía, aparece una aportación de 400.000 euros especial para eso. También aparece en el programa de descentralización un nuevo concepto con 250.000 euros, que es para un plan especial de participación en el Mar Menor. Es decir, el Gobierno ha decidido poner en descentralización 250.000 euros para que, de acuerdo con las asociaciones de vecinos de la zona sur del Mar Menor, decidan en qué quieren destinar ese dinero. Esto es algo que ya se hizo en años anteriores, que funcionó bastante bien, porque las asociaciones no iban diciendo en qué querían gastarse ese dinero y así se fue haciendo. No es, como ya se ha explicado en diferentes ocasiones y en el propio pleno de aprobación inicial de los presupuestos, lo pudo hacer la concejal de Hacienda, no es ni mucho menos la única partida que va destinada al Mar Menor. De hecho, si se han fijado, mi compañero Juan Pedro ha comentado una partida de mantenimiento de jardines en las zonas del Mar Menor, por lo cual, como saben, las partidas del Mar Menor son diferentes. Cada concejalía suele tener las suyas, dependiendo de la temática que tenga la delegación. Y, en nuestro caso, aparece una partida especial de estos 250.000 euros, como decía, para interactuar directamente con las asociaciones de vecinos y que puedan decidir en qué se gasta ese dinero. Y, bueno, por último, pues decir que todas las partidas de la concejalía de descentralización aumentan o se mantienen, no disminuye ninguna en lo que es una clara apuesta, bueno, pues de este equipo de Gobierno por nuestros pueblos, nuestros barrios, que son muchas las carencias que nuestros pueblos y nuestros barrios tienen, pero la única manera de intentar ponerle escoto e ir solucionándola es con dinero. Y, bueno, yo estoy muy contento porque tanto la alcaldesa como la vicealcaldesa como el teniente del alcalde entendieron que la descentralización es importante. Aquí estamos esta mañana compareciendo ante ustedes dos concejales que venimos de las juntas municipales vecinales, Juan Pedro Nalumbre y yo en Molinos Marfagones. Conocemos de primera mano lo que es ser, me lo van a permitir así, la infantería de marina en los pueblos, ¿no?, los que estamos trabajando directamente con los vecinos y somos plenamente conscientes de la importancia que tienen puestas partidas económicas para mejorar la vida y el día a día de nuestros vecinos, en nuestros pueblos, barrios y diputaciones. Gracias. 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 Gracias.